Brasil se reintegra a UNASUR y genera algunas dudas respecto a la viabilidad de un pacto que estaba prácticamente dormido. Es parte del análisis de la abogada internacionalista, columnista de Tele13 Noche. Pásate, ¿cómo estás Paz? Bienvenida. Buenas noches Álvaro. ¿Qué pasa con UNASUR? Que nos habíamos olvidado ya prácticamente, ¿no? Es verdad que no habíamos olvidado. De hecho, en los libros de relaciones internacionales más modernos en Europa, es un ejemplo de organización fenecida. Entonces la pregunta, a lo mejor apropiada para ex después de la Pascua, es si puede resucitar UNASUR. Y no es una pregunta tan fácil de responder. Obviamente es muy importante que Brasil, el líder regional, y Argentina, el otro país grande de la región, esta semana hayan dado este anuncio conjunto, primero fue Argentina, luego Brasil, de que se reintegran a UNASUR. Una organización que tuvo muchos miembros y todos se retiraron, salvo Venezuela, Guyana, Surinam y Perú, que está congelado, es actualmente su estatus. Entonces, hay que decir que UNASUR falló en su momento. La crisis puntual fue que no pudo ponerse de acuerdo en elegir un secretario general, porque funciona por la regla del consenso. La regla del consenso para una comunidad tan grande, obviamente no era muy buena, y porque no desarrolló institucionalidad, eso también hay que decirlo, y tuvo un lindo edificio que todavía existe en Quito, que está abandonado, pero una cosa es el edificio y otra cosa era cómo funcionaba por dentro. Entonces, la falta de institucionalidad, el énfasis en la correlación ideológica, realmente hizo que ese proceso que parecía bueno, no llegara a ningún puerto, y el contraste con la Alianza del Pacífico, que hemos mencionado acá otras veces, que no tiene edificio, que no tiene ningún gran diseño, partió muy modestamente, y es el proceso que más ha durado. Y que tiene mayor eficacia. Lo de UNASUR tendrá que ver también, porque de alguna manera tiene la impronta de Hugo Chávez, en su inicio, del chavismo, de este bolivariano, este sistema bolivariano, del socialismo del siglo XXI, en fin. Sí, y bueno, y ahora, digamos, la iniciativa de esto viene de la Cancillería Argentina, pero más concretamente viene del Grupo de Puebla, donde se planteó que volviera UNASUR, y se le planteó a los presidentes, aprovechando que efectivamente hay una coincidencia ideológica, y entre los que apoyan que UNASUR vuelva, está Evo Morales y Rafael Correa. Lo que no sorprende, ¿no? No sorprende, y se dice que Chile, el mayo, ya tendría que dar un, se espera un pronunciamiento del gobierno chileno. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué están haciendo los demás países que se han retirado? Están mirando esto con reticencia, en silencio. Uruguay ha dicho que es un país al cual hay que mirarlo con atención, porque Uruguay es socio de Argentina y Brasil en el MERCOSUR. Y como todos sabemos, el MERCOSUR también ha atravesado una crisis a raíz de que Uruguay quiere tener un tratado de libre comercio con China, y porque MERCOSUR, Argentina y Brasil, digamos, con la Unión Europea, para ponerse de acuerdo en algunas cosas, se han demorado 20 años. Entonces hay que hacer un contrapunto entre las intenciones que parecen ser muy decididas a hacer algo diferente y cómo esto se manifiesta en lo concreto. Y luego, ¿cuál sería el análisis para Chile? Exacto, y con un nuevo canciller, bueno, ya lleva un mes aproximadamente en ejercicio, ¿qué mirada tiene o qué sabemos, qué ha dicho, qué se piensa en estos días en la cancillería sobre Uruguay? A ver, el presidente Boric dijo, hasta el año pasado se mostraba muy favorable a la idea de que volvieron a sur, y además todos sabemos que en su programa de gobierno y su, en general, quien él es, es un impulsor de la hermandad latinoamericana, no hay duda de eso. Ahora, está con un canciller nuevo, al cual se le puso la misión de priorizar el pragmatismo por sobre la ideología y buscar resultados. Entonces, la verdad es que Chile ha alcanzado el nivel de desarrollo económico el más alto y ahora el segundo más alto después de Uruguay, sobre una estrategia de, por ejemplo, el contacto con el Mercosur político y no en términos comerciales porque nuestras economías son muy distintas. Lo que busca ahora Argentina y Brasil es una especie de integración comercial, aunque no hemos visto todavía signos concretos de eso. Chile tiene que pensarlo mucho y también es la posición de Uruguay, pensarlo mucho porque lo que se busca es la apertura comercial y si una sur va a tener ese tipo de ingrediente, no solamente lo político, entonces Chile tiene que pensar en cuál ha sido su línea de trabajo a la cual el canciller Van Claveren, se supone, marca un regreso. Así que hay que mirarlo con mucha atención, no hay una respuesta fácil y yo creo que la respuesta no puede estar basada en el romanticismo de la interacción latinoamericana. Absolutamente, y las fechas apreven también porque hay una definición que tomar ya prontamente. Pásarte, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que estén bien, buenas noches.